Desde luego vamos a seguir apoyando en el terreno educativo y en lo que tiene que ver con la salud. Aprovecho para decirle a los sinaloenses, mujeres y hombres, de que no va a detenerse la campaña de vacunación. Van a seguir llegando vacunas a Sinaloa y hago el compromiso de que a más tardar, a finales del mes próximo, se termine de vacunar a todos los adultos mayores de Sinaloa, de 60 años en adelante. Y veníamos hablando con el gobernador Quirino, me hizo el planteamiento y coincido de que vamos también a vacunar a maestras, a maestros, a todo el personal de educación del sector educativo para el reinicio a clases presenciales, porque tenemos que volver a la normalidad. Hay que garantizar, desde luego, antes que nada, el principal derecho humano, que es el derecho a la vida, el derecho a la salud, pero también es muy importante garantizar, hacer valer el derecho a la educación. No podemos continuar con las clases a distancia, con televisión, con internet. Han ayudado mucho, pero no es lo mejor. La escuela es como el segundo hogar y ya los niños, las niñas, todos los estudiantes quieren encontrarse de nuevo en las aulas, en la escuela, lo mismo las maestras, los maestros. Entonces, no vamos a esperar que termine el curso, el ciclo escolar con clases a distancia. Antes de eso, ya vamos a tener clases presenciales en Sinaloa y en todo el país.